Las infecciones vaginales son muy comunes durante el embarazo, pero no por comunes dejan de ser riesgosas, así que es necesario que cuides tu salud y las evites para que no hayan complicaciones con tu embarazo o con tu bebé. Por eso en este vídeo hemos preparado esas 10 reglas infalibles que te van a ayudar a evitar infecciones vaginales en el embarazo. Hola, hola, bienvenida al canal de Maternar.co, soy Paola Pimiento, máster en enfermería obstétrica y fundadora de Maternar.co. Si aún no te has suscrito, te invito a que des clic aquí en el ícono de la esquina para que no te pierdas ninguno de los vídeos que tenemos preparados para ti. Regla número 1, mantén una muy buena higiene íntima. Y esto se hace a través del baño normal, pero ten en cuenta que el jabón que uses para asear tu zona íntima sea un jabón suave, ojalá lo más natural posible, que no tenga alquímicos, olores, perfumes, que realmente nada ayudan y pueden incluso irritar o alterar el equilibrio de tu zona vaginal. Regla número 2, utiliza ropa interior de algodón. La elección de la ropa interior es clave para evitar las infecciones, así que preferiblemente usa ropa interior de algodón que sea suave, que sea respirable, que sean telas que no acaloren y que no aumenten la humedad de tu zona vaginal. Regla número 3, evita ropa interior y exterior que sea muy apretada. Cuando usas ropa interior y exterior apretada, lo único que hace es irritar tu zona, aumentar la temperatura, hacer que esté más húmeda y por ende eso ayude a que crezcan bacterias u hongos que son las causantes de estas infecciones vaginales. Regla número 4, mantener una alimentación balanceada. ¿Y qué tiene que ver la alimentación con la salud de tu zona íntima? Pues que una buena alimentación rica en carbohidratos, verduras, frutas, proteínas, legumbres, granos, ayuda a que tu cuerpo se mantenga el equilibrio y sobre todo tu sistema inmunológico esté fortalecido. Regla número 5, mantener una muy buena hidratación. Tener un tarro de agua a la mano y tomar pequeños orvos a lo largo del día te va a ayudar a mantenerte hidratada, a que todo tu sistema urinario funcione adecuadamente, a que no estés aguantando las ganas de ir al baño tampoco y pues eso ayuda a eliminar toxinas o patógenos que también son causantes de infecciones. Regla número 6, evita el uso excesivo de productos para la higiene íntima. Este exceso de limpieza a nivel vaginal a través de duchas o lavados vaginales lo único que va a hacer es que se altere el equilibrio del pH entre las bacterias buenas y los patógenos que están por ahí. Todo el sistema inmunológico se va a alterar a nivel vaginal y esto lo que hace es hacerte más propensa a infecciones vaginales, así que esto definitivamente no es recomendable. Regla número 7, practica sexo seguro. Durante el embarazo es necesario mantener una vida sexual saludable y segura, por eso también en algunos casos se debe usar el preservativo dependiendo pues de cada particularidad y tener en cuenta que puedes estar propensa a tener infecciones de transmisión sexual, así que mucho cuidado con este tema también. Regla número 8, reduce tus niveles de estrés. El estrés altera tu sistema inmunológico y si este está débil pues tu cuerpo va a estar más expuesto a que lleguen patógenos o infecciones a ti, así que busca también estrategias para reducir estos niveles de estrés y de esta manera aumentar tu bienestar inmunológico. Regla número 9, sigue las indicaciones que te den en el control prenatal. Algo muy común que me preguntan las mamás acá en maternar.co es si se deben colocar esa crema o ese óvulo vaginal o tomar ese medicamento que su ginecobstetra les indicó para combatir ciertos tipos de infecciones. Tienen miedo o pánico de esa pues pensar que de pronto esos medicamentos le van a hacer daño. Si esos óvulos, cremas vaginales, antibióticos vía oral te los indicaron en el control prenatal o el médico fue el que te dio la receta para combatir una infección que ya tienes, es necesario que siga las recomendaciones al pie de la letra. Otra cosa es que decidas ir a una droguería que te la recomiende una amiga o que simplemente tú decidas buscar en internet y encontrar alguno y comprártelos. Eso es algo que no te lo recomiendo porque pueden ser riesgosos para tu salud y generar resistencias que después te van a hacer más propensa a otras infecciones o van a empeorar un cuadro de una posible infección vaginal que tengas. Y regla número 10, ante la duda consulta siempre al médico. Si te preocupa tu flujo vaginal, el olor, las características, la cantidad, si no estás segura, si es normal para tus semanas de embarazo, si te pica la zona vaginal, si te rascas, si te ardes, si sientes que ese flujo vaginal no es normal, es necesario que consultes al médico porque una infección vaginal que no se trate a tiempo puede llevarte incluso a un parto prematuro o a una grave enfermedad para ti o para tu bebé. Así que mucho, mucho cuidado con esto. Consulta al médico para que te dé las indicaciones necesarias y puedan darte tratamiento en caso que lo necesites para combatir estas infecciones vaginales. Y si quieres saber más sobre tu flujo vaginal en el embarazo, en Maternar.co tenemos varios vídeos que te van a poder sacar de dudas y poder definir si ese flujo vaginal es normal o no. Así que aquí en las recomendaciones de los vídeos te dejamos esos otros para que los puedas seguir revisando. Un abrazo y nos vemos la próxima semana. ¡Chao!